Vamos a agarrar pareja, se llama estoy muriendo de amor para ti Este es mi querante latino Oye nomás que sabor que rica es conga para bailar Una de esas de Ecuador Esa noche para mí Con sentimiento Proto mi carnal Elgari Aulas Felicidades en su cumpleaños Al Ecuador y al mundo Oye Con sabor cariño Este es mi querante, es mi querante latino Proto mi carnal Luisito Martínez Luisito Ortega Esta noche Estoy muriendo de amor Hoy nomás que sabor No te compadeces de mí Ahora desde la mitad de uno Estoy muriendo de amor Vamos a la mano Pero no te compadeces de mí Báile los gozos Si te refieres, verme padeciendo mujer Dice, dice, dice No te importa nada de mí Te refieres, verme padeciendo mujer No te importa nada de mí Oye nomás que rico, qué sabor Sabroso Vives en un mundo raro sin luz Solo para castigar mi querérmela Tú no tienes alma Tú no tienes alma, ya ves Tú tienes corazón de piedra, mi amor Tú no tienes alma, ya ves Soy la llena de mi querérmela Un corazón Una curia ecuatoriana Vamos a ver a Guaravos que te vieron Échele tío, échele tío Échele tío Vives en un mundo raro, sin luz, solo para castigar mi querer. Vives en un mundo raro, sin luz, solo para castigar mi querer. Vives en un mundo raro, sin luz, solo para castigar mi querer. Vives en un mundo raro, sin luz, solo para castigar mi querer. Vives en un mundo raro, sin luz, solo para castigar mi querer. No me quieres verme pareciendo mujer, no me importa nada de mí. Prefieres verme pareciendo mujer, no me importa nada de mí. Vives en un mundo raro, sin luz, solo para castigar mi querer. Vives en un mundo raro, sin luz, solo para castigar mi querer. Vives en un mundo raro, sin luz, solo para castigar mi querer. Vives en un mundo raro, sin luz, solo para castigar mi querer.